¿Cómo se llama? ¿Pipe? ¿Cierto? Sí ¿Tú cómo te llamas? Te lo oyes Uy ¿Qué le pasó, parcero? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Esteban Valencia Y bienvenidos a un... No, 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 esperen Ya llevo dos videos seguidos en los cuales no hago mi intro Así que hoy no va a ser otro caso de eso Así que vamos a retomar de nuevo Mi nombre es Esteban Valencia Y bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro con una persona muy especial Una invitada a nuestro canal Hoy nos encontramos con esta mujer Se llama Natalia ¿Natalia qué? Escobar Natalia Escobar Así que como pudieron leer en el título del video Hoy vamos a hacer la broma de Hombre se diste de mujer Y le da besos a otros hombres Vamos a ver... Sí, déjale, tranquila, bien puede pasar Vamos a ver qué tal nos sale Así que Bienvenidos a un nuevo video Bueno, parcial, venga, les explico el juego Vamos a hacer piedra, papel o tijera Si tú ganas Pues me puedes pegar una cachetada como quieras Si pierdes Como es beso cachetada Pues se gana el beso Pero pues obviamente no va a ser mío Sino de ella Él juega solo por darme la cachetada Quiere... Le caí mal Me quiere pegar durísimo Pero no... Yo sé que no va a poder Álame, parcial ¿Qué más bien o qué? Parcial, lo que pasa Yo soy youtuber Yo goyés pro YouTube ¿Vos no has visto de pronto en YouTube Los videos de beso cachetada? Pues... Así no va a YouTube Vamos a hacer piedra, papel o tijera Tres veces O una vez No, una sola vez Piedra, papel o tijera Si tú ganas Me pegas una cachetada Como quieras Si yo gano Te ganas el beso ¿Ya? Pero venga Por aquí conseguimos a otro integrante Para jugar ¿Ya? ¿Cómo te llamas? Pipe Te llamas Pipe Así que vamos a ver Qué tal sale Si yo te gano Te ganas el beso Si tú ganas Me pego una cachetada Como quieras Entonces ya sabes Cómo es la dinámica del juego Así que la vamos a hacer Solo una vez Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera ¿Cuántas veces? ¿Una sola vez? Sí, sí, sí Piedra, papel o tijera ¿De una? ¿Qué? ¿Tres qué? Obvio No, de una Esa es una sola Piedra, papel o tijera Tres veces Nos vamos empatados Una más y pierdes Piedra, papel o tijera Tienes que darle el beso a ella Tienes que darle el beso a ella Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Tengo una Bueno, el parcero ganó ¿Cuándo vas a tener esa oportunidad? Piedra, papel o tijera Tres veces ¿El desempate? Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Bueno, yo perdí Entonces pues Toca la cachetada Espero que no vaya a gustar, marica No Allá no se vale ¿Ya? Allá no se vale ¿Por qué? Porque no No, por eso está la idea Son besos a desconocidos ¡Están drogados, madre! ¡Uy! Bonita El beso Pringado, como tú quieras ¡Uy! ¡Uy! Espera, espera Esto es que no se vio Esto es que en la cámara Otra no Otra vez el beso Parce, a mí me le pregunté una cosa ¿Le gustó? Sí ¿Parace, cómo te llamas? Tiene lindos labios, Andrew ¿Tiene lindos labios? Andrew ¿Tú cómo te llamas? Luis ¿Parace, le gustó el beso? Sí Está linda ¿Está linda? ¿Te parece muy linda? Sí ¿Tú cómo te llamas? John ¿John? ¿Tú cómo te llamas? Luis ¡Ah, nada, vale, papito! ¡Toke! Parce, déjale, pregunto ¿Tú cómo te llamas? ¿Te gustó el beso? Sí ¿Te parece linda ella? Sí Normal ¿Cómo se llama? ¿Pipe, cierto? Sí ¿Tú cómo te llamas? Luis ¿Qué le pasó, parcero? Lo bruto de un piper 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 Está bien, parcero ¿Te gusta el beso? ¿Cómo te parece? Linda Linda ¿Tú cómo te llamas? Me llamó Kevin Sánchez Kevin Sánchez ¿Tú cómo te llamas? Lo es Lo es ¿Qué le pasó? Jajaja Dale, perdón, no está bien Nos pillamos Jajaja You know what to do You know what to do with that big fat butt You know what to do with that big fat butt Para que vayan y me sigan Es la red social donde estoy más activo últimamente Así que ya saben Me pueden ayudar muchísimo Compartiendo este video con sus amigos En su Facebook En su Instagram En su Twitter Donde sea Compártelo Con el perro Con el gato Con su mamá Con su papá Y no siendo nada más Nos vemos la próxima semana Chao ¿Ahí está grabando? Ahí sí Él comienza a grabar Jajaja Bueno, chicos Les cuento que ya He grabado esta parte Tres veces Jajaja 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 Dale, dale La cámara es tuya La cámara es tuya Posa Jajaja Jajaja Ya saben que si quieren que los salude Tienen que compartirlo Este video en Facebook Y etiquetarme Nos vemos Póngale la mano Póngale la mano Póngale la mano Jajaja